Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogueta a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte ven A no poder decirnos sola cómo estás Tú no más Pasamos de ser toda nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Si quieres puedes mirarme a la cara Vivíamos de otra boca Los labios no metería el sol de prensa Y ahora aquí en el mismo cual No puedo respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida que agarre este juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quiera perderte Vete y no vete Pero el que se va soy yo Cuando me voy a llevarlo Cuando me voy a llevarlo A llevarme el tiempo que pase contigo Que no fue perdido Toda la memoria Toda la memoria me llevo conmigo Tú no y no Pasamos de ser toda nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de otra boca Los labios no querían sorpresa Y ahora aquí en el mismo cual No puedo respirar el mismo aire Si quieres bota mi escuelo Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis carita Una fogata Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser toda nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de otra boca Los labios no querían sorpresa Y ahora aquí en el mismo cual No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.